Hola, otra vez con ustedes y esta vez porque me pidió la hermana Berta Hernández de San Pedro de Chapa este himno, pero como ya lo había tocado en piano y no me gusta, prefiero no repetirlos pues lo voy a hacer pero ahora en acordeón y así ya lo repito entonces este himno que compuso el hermano Benjamín Peña lo pasó en Cuernavaca y que se llama El País de los Aztecas El País de los Aztecas no se les olvide suscribirse a mi canal de Youtube y a las páginas de Facebook de mi página de Eliseo Sánchez y la de himnos de Eliseo Sánchez al estilo de Eliseo Sánchez y de la página de la mamá de Paz Sánchez El País de los Aztecas 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 Saludos hermana Berta Hernández muchas gracias por escucharme y espero que sea de bendición porque esa es la idea que esto sea de bendición para alguien la verdad es que me da mucho gusto que lo escuchen pero no porque yo creer que lo hago muy bien sino porque me dan la oportunidad de hacerlo de servir a Dios así que muchas gracias y no se les olvide retroalimentenme díganme qué hacemos les mandé la propuesta de lo del programa no me mandan una persona me contestó yo supongo que no es de interés así que pues seguiremos haciendo esto con los videos y que Dios que Dios les diga cuídense saludos allá a San Pedro Nechapa y al Estado de México y a la hermana Berta Hernández bye